Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a hablar de cómo se puede expresar enojo en inglés. No cómo se puede expresar enojo, pero cómo se puede comunicar que una persona te está regañando, te está castigando, expresando frustración, gritando a usted. Hay algunas palabras, hay algunas frases que usamos. Por ejemplo, si alguien como tu jefe te está regañando, te está retando porque hiciste algo mal en el trabajo, puedes decir, oh, the boss really laid into me, or the boss really let me have it. Es como el jefe, la verdad, como se me puso los puntos, algo así, ¿no? Como me regañó fuerte. Es como se puso muy, muy bravo, muy enojado. Se enojó conmigo. Pero nosotros en inglés usamos frases como, ah, el jefe, the boss really laid into me. Como se metió presión a mí, o como, he really laid into me, he really let me have it. I don't even know how you would translate that, pero como se expresó mucho su frustración, y se gritó, se puso muy enojado. He really let me have it. He told me off, to tell someone off. También eso puedes decir como alguien te está diciendo que no tiene mucha fe que eres una persona inteligente, algo así. He really told me off. Es como se explotó, se enojó, está muy enojado, estaba muy enojado. He really told me off. También se puede decir, he really let me have it. He laid into me. He really tore into me. También te es como romper, pero como romper un pedazo de papel, te tear something, right? Tore into me. Let me have it. Lay into someone, to put someone in their place. Como poner una persona en su lugar, pero nosotros decimos como, oh, he put you in your place, or she put me in my place. Como me puso, me ubicó. I don't know. I don't know how you would translate that one. But, yeah, those are some phrases that you can use to talk about when someone is angry with you. We can also say, to bite my head off. The boss really bit my head off for not filling out the paperwork correctly. El jefe me regañó, como me masticó la cabeza, me mordió la cabeza, si traducimos literalmente. Pero no sé si funciona en español así. Así que mejor lo traduzco como, se enojó mucho. He bit my head off. O también, to chew someone out. Es como un phrasal verb, ¿no? Entonces, decimos eso para decir que alguien te regañó muy fuerte. He really chewed me out. He really, the boss really chewed me out today because I came into work 20 minutes late. I got chewed out. Chew es como el verbo masticar. Entonces, puedes imaginar que está tan enojado el jefe y te está regañando mucho que te está masticando, básicamente. Es chewing you out, ¿no? So, those are some phrases. Estas son algunas frases que se pueden usar no para expresar tu enojo, pero para hablar de la situación de una persona expresando su enojo. Bueno, espero que les haya servido un poco esa poquita lección, ese poquito videodito. Y que sigan estudiando y que sigan aprendiendo. Hasta la próxima.